Todo el amor que temamos dentro, quedó sacando en aquel momento Tal vez solo nos quede el intento, para que ver lo que quede lento Guarda detrás de tu figura, la sensación de vivir en la oscura Tu libertad nunca era la oscura, se dará un hueco en esta visita Tal vez llenamos que huir, mi madre salta un momento Tal vez llenamos que arreglar nos para, nada más se nos va Tal vez llenamos que huir, mi madre salta un momento Tal vez llenamos que estallamos, amoremos olvidar Todo el valor de los buenos tiempos, marcan a fuego mis pensamientos Tal vez no seamos más que los restos, de un gran amor que paraba el tiempo Y si a la noche me sientes sola, busca el dolor de las amantolas Busca tu centro y alistar adentro, como una luz en el universo Tal vez llenamos que arreglar nos para, nada más se nos va Tal vez llenamos que huir, mi madre salta un momento Tal vez llenamos que alejarnos para, nada más se nos va Tal vez llenamos que huir, mi madre salta un momento Tal vez llenamos que huir, mi madre salta un momento Tal vez llenamos que huir, mi madre salta un momento Tal vez llenamos que huir, mi madre salta un momento Tal vez llenamos que huir, mi madre salta un momento Tal vez llenamos que huir, mi madre salta un momento Vamos a seguir, en el abrazo final, para que tengamos que estallarnos, ahora podemos solidar. Muchas gracias.